Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Más de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Hace varias semanas el huracán Iota y luego otra tormenta posterior que era ETA pasaron por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La destrucción fue abrumadora, el gobierno nacional la calificó de más del 98% de la infraestructura destruida. Luego hemos visto una serie de reportajes periodísticos muy amplios con mucha cobertura, mostrando realmente algo inédito del tamaño de destrucción que había vivido esta zona del país. Para entender qué está pasando allí, pero para entender también qué pasa con una de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, que es la Sede Caribe y sobre todo la Sede Caribe que está allí en San Andrés y Providencia, hablaremos hoy con la profesora Adriana Santos, quien es la directora de la Sede Caribe. Profesora Santos, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Gracias por esta invitación. Profesora Santos, quiero arrancar con esa pregunta. ¿Cómo se ha vivido, cómo se siente, qué ha pasado con todo el vínculo social que hay en estas islas, el impacto de este huracán? ¿En qué están las islas hoy? Bueno, creo que ha sido un momento muy crítico, hace un momento muy grave porque no solamente veníamos de un impacto de la pandemia a nivel social y económico fuerte, sino que ahora se agrava pues con el paso de estos dos huracanes, con ETA al principio del mes de noviembre y luego IOTA el día 16 de noviembre. Entonces se acumulan estos impactos y sobre todo en la isla de Providencia que es muy grave la situación. Entonces sí hay un gran desconcierto, hay mucha incertidumbre. Y bueno, no es fácil, creo que uno tiene la esperanza de que con el tiempo se estabilice y haya como más claridad, pero con el paso del tiempo ya vamos casi a 23, 24 días de lo que pasó y todavía pues hay demasiado temas que atender en diferentes órdenes. Entonces esto hace que por buena voluntad del gobierno nacional, de las articulaciones que se están haciendo desde el interior del territorio todavía como que no alcanza, todavía por ejemplo anoche que volvió a llover y que está la brisa muy fuerte, seguramente hay gente que se está mojando en Providencia. Porque el impacto como tú mencionabas sí es del orden de más del 90%. Anoche por ejemplo salió un comunicado oficial de la Unidad de Gestión del Riesgo y el mismo viceministro de Vivienda, el doctor Malagón, mencionaba que se está haciendo una evaluación y esa evaluación del tipo de vivienda por ejemplo va apenas en el 60%, pero ya hay digamos las pérdidas totales son muy altas. Estamos hablando de las cifras que mencionaba por ejemplo anoche para Providencia en más de 596 casas colapsadas y un estimativo habla de más de 1.000, ¿cierto? Inicialmente. Entonces, bueno, creo que tenemos que seguir trabajando. No, no, adelante profesora, adelante. No, pienso que tenemos que trabajar aún más en la articulación interinstitucional en el territorio sobre todo y con el nivel nacional para que haya un mejor proceso y sobre todo que esto sea visible y se comunique. Hay gente que siente que se ha hecho muy poco, que no se ha hecho nada, ¿cierto? porque la está tocando otra realidad, pero sí hay muchas acciones de diferentes entidades y bueno, esto se siente también a veces como un avasallamiento a la comunidad porque también han llegado grupos grandes que están apoyando en muchos sectores, en salud, en infraestructura, en todo el tema ambiental. Entonces, bueno, pienso que tenemos un gran camino por delante. Hola, Santo. Le iba a preguntar por dos temas críticos en las islas. Uno, lo que tiene que ver con el agua potable. ¿Qué está pasando con el agua potable? Porque allí hay una escasez de agua potable de forma permanente. Y dos, ¿qué pasa con los hospitales? Estos son temas centrales. Son las preguntas del millón. El agua ya era un tema crítico antes de la pandemia y antes de los huracanes, ¿cierto? Teníamos una cobertura en algunos áreas inferior al 50%. No solamente en San Andrés, sino en Providencia. Entonces, claro, esto afectó muchísimo porque inicialmente con tantas islas culturalmente, tradicionalmente, de una manera muy inteligente, se ha hecho un manejo del agua, ¿cierto? Porque las cisternas a través de las casas, la arquitectura isleña fue pensada justamente para recoger de los techos el agua lluvia y las casas tradicionales tienen cisterna donde se almacena el agua. Ese manejo cultural, porque no hay ríos, porque hay una deficiencia del agua, pero con el agua lluvia es suficiente. El estimado es que se recoge ahorita menos del 40% del agua que llueve. Pero con tanta lluvia que ha habido, entonces, por un lado hay inundaciones, hay lugares donde colapsó también toda esa infraestructura por ese exceso de agua, muchas personas perdieron sus enseres y sus equipos en viviendas porque los techos colapsaron. Pero el agua potable, entonces ya no se dispone de esas cisternas porque en algunos casos las desocuparon para evitar, para que pudiera recogerse y evitar inundaciones o porque en el caso de Providencia muchas de las cisternas se llenaron de agua de mar. Fue tanto el impacto de las olas que muchas cisternas se salinizaron y todavía no se han podido, a pesar de que ha llovido, recuperar para tener ese abastecimiento de agua naturalmente. Y también se ha dejado un poco de lado de tener cisternas en las casas, se ha perdido porque la arquitectura también se ha transformado, ya no se hace manejo cultural tan como se hacía antes, ya no se hace tanto. Entonces, si bien en el tema de Providencia que es tan crítico, llevaron unos equipos y están abasteciendo de agua y hay un procesamiento de agua, pero pues a veces no, esa agua ha servido para suplir algunas necesidades, pero no todas las necesidades. Sí ha sido crítico el tema, por ejemplo, para aseo, para poder hacer algunas labores propias que demandan agua más allá de tomar. Digamos que el agua que se ha llevado para tomar, pues ha llegado a las personas, pero también se requiere agua para otras actividades y hay un déficit ahorita en este momento. El tema de salud que tú preguntas, pues es también muy crítico, es muy crítico. Ya veníamos de una crisis declarada en el tema de salud por el tipo que se está manejando del hospital, que no, digamos, haya habido, hay unos déficits de enfermeras, de médicos, de recursos, ha habido mucha incertidumbre y en Providencia era aún más crítico, porque en Providencia había un hospital muy sencillo, de un nivel bajo, entonces todas las emergencias se trasladan a San Andrés y no hay una avioneta hospital que haga ese traslado fácil. Muchos enfermos o personas graves llegaban en cualquier momento, plancha, ¿cierto? Estamos hablando de cuatro horas de un mar que al venir de Providencia para acá es muy, vamos en contra de las olas, entonces el viaje es complejo, tiene un movimiento muy fuerte. Si uno trae a una persona enferma, pues traerla por mar no es la mejor vía. Entonces, y en Providencia, el análisis que se había hecho del tema hospitalario, uno de los primeros análisis mencionaba lo crítico en la infraestructura del hospital de Providencia y se hizo una alerta diciendo, mire, esto puede colapsar. El año pasado la profesora Johanna James, junto con un equipo de la Facultad de Medicina, a través de un contrato que tuvimos con la Secretaría de Salud, pudimos hacer un diagnóstico. Aquí también participó la doctora Edna Rueda, e hicieron un diagnóstico de todo el sistema de salud, principalmente de Providencia, y notaban el déficit, no solamente de infraestructura, sino de personal. Y esto, pues, ahora con la pandemia, pues, ahorita hay un hospital de campaña, y hay varias instituciones, Médicos Sin Frontera, están algunos militares, están Cruz Roja, pero en un territorio donde no hay agua, no hay luz, no hay buenas comunicaciones, esa coordinación es compleja, no hay... Entonces, sí es un tema también que ha llegado a unos niveles críticos. Me quisiera preguntar, esto lo acaba de mencionar, que es muy importante, es que durante el paso de ETA y IOTA, uno de los puntos más difíciles fue que se rompieron las comunicaciones, no había señal telefónica, obviamente no había señal de internet, los barcos no podían llegar, no podían llegar los aviones. ¿Cómo se vive esa restauración tan lenta de las comunicaciones? Fíjate que ese es otro de los rezagos que también teníamos, porque nuestra conectividad es muy débil en termos normales, ¿cierto? Y, bueno, la pandemia nos obliga a todos a estar en casa, a tratar de seguir nuestra vida normal, pero a través de conectarnos, cosa que es deficiente, pues aún ya traíamos, pues, una carga fuerte de estrés, de imposibilidad para lograr algunas actividades, y ahora, pues, las comunicaciones sí colapsaron también en la isla de San Andrés, duramos más de 24 horas sin... Por lo menos yo estoy en un sector, en el norte, centro de la isla, en el norte, y que se llama, es el sector del centro, que, pues, hay muchas instituciones y hay una infraestructura, solamente duramos 24 horas sin internet y con muchas limitaciones de energía, pero sectores como La Loma, o San Luis, o el lado oeste, el COVID, duraron mucho tiempo, duraron casi tres o cuatro días en San Andrés. En Providencia, pues, pasaron dos semanas hasta que lograron... Un poco se ha mejorado con algunas antenas temporales que han puesto y hemos podido conversar a través de WhatsApp con los estudiantes, con profesores que están allá, con colegas, egresados, amigos, pues... Y ha sido, pues, muy limitada. En algunos puntos, en algunos momentos, todavía hay muchas limitaciones de comunicación. En ese, digamos, escenario, profesora Santos, ¿qué ha pasado con la Universidad Nacional? ¿En qué están los profesores, los estudiantes? Usted, como directora de la sede, ¿cómo ha visto la situación de la Universidad en este contexto? Bueno, yo lo que veo es que ha habido una gran solidaridad, un gran esfuerzo de los profesores, de los tutores, de los estudiantes, incluso de los padres, porque se logre esa conectividad, se logre esa comunicación, logremos, digamos, avanzar en procesos de intercambio de conocimiento, de nuevas perspectivas de evaluaciones, de estimularlos para que, digamos, la actividad académica sea la mejor en este momento. Sin embargo, pues, es, como te mencionaba, es muy crítico por el tema de la infraestructura en general, ¿no? Es un problema estructural, ¿no? Nosotros hemos aportado tablet, sin car, computadores, pero, pues, a veces hay sectores donde definitivamente no funciona absolutamente nada, y con las restricciones de movilidad que había, pues, fue bastante complejo. Hemos hecho algunas actividades semipresenciales para suplir algunos laboratorios, algunas clases, pero, pues, hay grupos grandes que todavía no han podido ir, por ejemplo, cuando las asignaturas son de inglés o de matemáticas, en esos hay grupos que puede ser, por ejemplo, de 25, 30 estudiantes, pues, no, no se han, digamos, no se han citado a la universidad porque también parte del protocolo y del autocuidado que hay que tener. Pero me parece que debemos pensar seriamente en el país, en el tema de educación, darle prioridad, así como se le ha dado a otros sectores, porque para los estudiantes es un tema complejo, es un tema fuerte emocionalmente, uno los ve como desmotivados por más ganas que uno le ponga, que creatividad, bueno, ya muchas veces hay como un cansancio, ya ellos, no, es que no me prende la cámara, es que, no, es que no logré conectarme, conectarme, pero uno los ve más dispersos y creo que sí es importante, vamos a tener que convivir con esta, con este COVID y seguir los protocolos, pero, pues, motivar más a los estudiantes porque la presencialidad sí se requiere, sobre todo los de primer semestre que no, no tuvieron, a diferencia de los del primer semestre, los del primer semestre pasaron un mes de clase, ¿cierto? Nos conocimos, nos vimos, intercambiamos biografía, logramos explicarles y ir asimilando cómo es el modelo de la universidad, pero los de segundo semestre nos tocó desde la inducción hasta, hasta exactamente hace menos de un mes, todo de vía remota, entonces, pues, ha sido más difícil este tema. Profesora Santos, ¿qué tan destruido quedó el Jardín Botánico de la Universidad de San Andrés? Bueno, el Jardín Botánico es un bosque de ocho hectáreas, un bosque seco, tropical, es una joya de la corona de la Reserva de Biósfera, que por 23 años la universidad, desde que entró, digamos, en este espacio, y de la mano de la comunidad, ha logrado conservar. Y ante estos eventos, pues, uno se preocupa muchísimo, porque uno de los primeros impactos es la vegetación, ¿cierto? Es la barrera natural contra ese fuerte viento, esas fuertes lluvias. Nosotros estimamos más de 10.000 árboles en el Jardín Botánico, hablando con el profesor Jairo Medina, que es el director, y el botánico Rafael Mora, y todo el equipo que ha hecho, digamos, el seguimiento y que hace la evaluación, se estiman entre 10.000 y 12.000 árboles, por lo menos. De esos, tuvimos en la primera evaluación que hicimos, el segundo día, el 17, que subimos con el profesor Jairo, hicimos una mirada con el equipo, encontramos 26 por los senderos, 26 árboles caídos. Posteriormente, ya con un dron y con una evaluación más fuerte, encontramos cerca de 104 árboles caídos, arrancados, sí, completamente en el suelo, y muchos de ellos difíciles de recuperar porque están muy golpeados y sus raíces muy débiles. Ya no se puede casi recuperar en varios casos. Y tenemos también otro grupo grande con ramas caídas, partidas, pero yo pienso que el impacto fue menor comparado con lo que vimos por el resto de la isla, por ejemplo, en el costado occidental, donde no hay barrera recifal, porque por el costado oeste, pues tenemos la barrera, y este lado donde hay playa, donde está la mayoría de la infraestructura de turismo, no sufrió los impactos que sufrió en el caso de San Andrés, el costado oeste, donde está, digamos, donde la barrera está en el borde de la playa, o estaba por lo menos en el borde del litoral. Entonces el mar no tiene que lo detenga. Eso es lo que se llama, digamos, esos servicios ecosistémicos que nos da la protección de una barrera recifal y que crea esta piscina que vemos aquí cuando llegan los turistas, cuando llegan, vemos, digamos, en las playas de Sprite Bay, ese, cuando vemos Johnny Key, por ejemplo, esa vista que tenemos de la vista hotelera versus la playa del norte, esa protección la hace gracias al arrecife, donde la dinámica del agua se parte, se corta esa ola tan fuerte, porque los arrecifes la resisten. Entonces pierde energía, pierde dinámica, y llega muy suave a la, digamos, a la playa. Entonces, claro, con olas de 6 metros o más que llegaron, probablemente muchas de esas olas pasaron por encima del arrecife, pero cuando llegaron, ya cuando llegan a esa zona más somera, pierden un poco de energía y fue menos. Pero en el costado occidental, pues, rompió sobre la carretera y volteó la carretera en algunas partes, y mucha de la infraestructura se perdió en ese costado, lo mismo que pasó en Providencia. En Providencia sí pasó por todas partes. No solamente golpeó todo el litoral y sacó los botes, algunos botes. Yo cuando fui a Providencia, tomé fotografías de 6 botes que estaban en las vías, sobre todo en la zona norte, donde está el principal muelle de la isla. Habían 6 botes en la vía, un bote de 12 pies, por ejemplo, de 12 metros, más de 40 pies. Una cosa impresionante es cómo llegó, voló, o sea, el agua lo trajo y atravesó incluso viviendas, negocios, y se parqueó frente a donde estaba, por ejemplo, la alcaldía de Providencia. Los que recuerdan, como la principal vía de Providencia, donde está la alcaldía, ese edificio también patrimonial que hay ahí, que ahora fue trasladado a otro lugar, pero estaba ahí frente ese bote. Y varios estaban entre las calles de Providencia. Ahí esa infraestructura sufrió daños enormes en Providencia, pero también todos los ecosistemas. Uno de los principales efectos de ETA en Providencia fue sacar gran cantidad de pastos marinos, que es el ecosistema que está después de los manglares, el que sigue son los pastos marinos. Y las evaluaciones del INVEMAR, las primeras evaluaciones del Instituto de Investigación Marina, y las que hemos hecho nosotros, muestran que el impacto en los arrecifes, en la fradera y pastos marinos es enorme, enorme. Uno de mis estudiantes de doctorado, Julián Prato, me decía, es como si, profe, es como si hubieran pasado una aplanadora arrasando todo el pasto. Hay áreas enormes de pasto completamente como si estuvieran arrancadas. Es probable que algunas estén cubiertas por arena, ¿cierto? Pero muchas cabezas de coral volteadas y fragmentadas, y esto puede ser muy crítico ambientalmente. Profesora Santos, nos queda ya un minuto para terminar esta entrevista que creo que ha sido muy importante para nosotros, de primera mano escuchar su versión de lo que pasa en las islas. Quisiera preguntarle para usted, como directora de la sede de la Universidad Nacional en el archipiélago de la sede Caribe, ¿cuáles son los principales retos en medio de esta situación tan difícil entre pandemia y destrucción de huracanes? Bueno, tenemos muchos retos y justamente en el comité de respuesta ante huracanes que la Universidad Nacional integró en cabeza de la rectora, los vicerectores y varios decanos que se han unido a esta iniciativa, ya llevamos tres reuniones justamente mirando cómo podemos aportar desde nuestro conocimiento, desde nuestra experticia, nuestras capacidades y nuestra experiencia. Tú mencionabas en el programa anterior, en el que también hiciste sobre San Andrés, cómo la universidad ha participado de otras tragedias que ha ido apoyando la reconstrucción, ¿no? Mocoa, Armero, en Armenia, cómo ayudar a la reconstrucción del sector 13 y con el liderazgo, por ejemplo, de expertos de medicina, como el profesor Omar Agudelo, que diría el centro de estudios de desastres. Entonces, con este grupo de profesores, egresados, estudiantes, que venimos trabajando, venimos haciendo una interlocución con el nivel local para escuchar sus demandas, para aportarle nuestras propuestas. Estamos trabajando en el área de salud, que han ofrecido los servicios de telemedicina, de médicos que nos han solicitado. Estamos coordinando estas acciones. La Facultad de Ciencias Humanas coordinamos rápidamente para atraer psicólogas, trabajadoras sociales, que se unieron con una médica local para hacer equipo. Y bueno, con muchas dificultades, se logró atender una parte pequeña de la comunidad. En el tema de infraestructura, las facultades de ingeniería han aportado su experticia a este comité. Concretamente, también nos han pedido apoyo en el tema de viviendas, que acompañemos, no solamente, digamos, como academia, toda la reconstrucción a través de los trabajos que hemos hecho por varios años, principalmente la arquitecta Clara Eugenia Sánchez y Santiago Moreno. Ellos, pues toda la escuela también que han hecho a través de las publicaciones, de los estudiantes que han participado, de la exhibición de, por ejemplo, de todos esos trabajos a gran escala que han estado puestas en diferentes escenarios que se han divulgado. Y también ahí en ese sentido, las viviendas, la autoridad raizal nos ha pedido un acompañamiento para que ellos puedan hacer también esa interlocución y puedan, ellos tienen también un conocimiento muy valioso que justamente se ha construido el de la universidad de la mano de ellos, ¿cierto? Ahí hay unos diálogos de saberes muy importantes, hay una comunicación en varias líneas. Entonces, pues los retos están en el tema económico, en el tema ambiental, por supuesto, de restauración y acompañar toda esta reconstrucción. Con muchísimo su participación en Punto Crítico para que nos presentara esto de primera mano, creo que era muy importante escucharla usted en esta perspectiva. Muy amable, profesora Santos. Profesor Patiño, gracias. Muy gentil. Los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!